separatistas y sobre todo con los bilduetarras. Y esto tiene que quedar muy claro. Sobre el señor Grande Marlaska yo creo que tiene que dimitir. Tiene que dimitir no por lo que ha dicho hoy, que estoy de acuerdo por supuesto en que la Guardia Civil siga teniendo presencia en toda España, porque todos esos sitios son España, Cataluña a la cabeza, sino porque causa mucha vergüenza que la Generalitat condene el discurso de la Guardia Civil en el día de su patrona, el del general Pedro Garrido, y causa mucho desasosiego, intranquilidad, que sea el gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez y del ministro de Interior Grande Marlaska, quien no solo no defienda esa Guardia Civil que está haciendo, intentando hacer valer la libertad y España en territorio hostil, como es en estos momentos esa región española llamada Cataluña, sino que no solo no los defiende, sino que incluso los regaña. Entonces yo creo que al conocerse ayer la noticia de que Grande Marlaska, del cual yo ya digo que la primera parte de su apellido le queda enorme, digo lo del Grande, ¿verdad? Pequeño Marlaska. El pequeño Marlaska, yo creo que como se conoció la cobardía de regañar a la Guardia Civil en Cataluña, ha querido arreglarlo hoy aquí en Madrid. El señor Grande Marlaska lo que tiene que hacer, para mí es una de las grandes decepciones de este gobierno. Me imagino que estaréis de acuerdo, que todo el mundo esperaba otra cosa de Grande Marlaska. Ahora nos lo cuentas. Gracias. Gracias.